Yo le hice ese que, buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré una nota que decía Ay, mi cielo yo te amo, y tus labios pintados como un beso para mí Ay, decía cielo te amo, pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos y rabia, si me decían que a otro hombre te entregaste Y un día quemé lo que de ti guardaba, tus credenciales, una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamar Y dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven, si no es así, ven Esa es mucha traga, no, mucha traga loca, le digo, si es así ven, y si no, también, es una traga loca Ella como vio que yo le hice tantas canciones lindas, ella creía que yo me moriera por ella solamente Y que ella era la dueña de mi vida, pero no sabe que la verdadera dueña de mi corazón y de mi alma Es a esa que le compuse esa canción que dice Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho más de éxito al verte Necesitaba Yo le quiero preguntar hoy Yo le quiero preguntar hoy Bueno, un digo A los que comparten mi historia A los que les pasó lo mismo que a mí, con lo que voy a decir ahora Cuando yo se los cuente Yo quiero que esa persona que ha compartido Quizás no la misma historia Pero sí el mismo sufrimiento Cuando le fueron a cortar el agua a mi mamá Le cortaban el agua, le cortaban la luz Y salía a pelear con los señores que le cortaban el agua y la luz Porque tenía cinco hijos allá a que darle de comer Y peleaba y repeleaba porque mi papá se fue con otra mujer Y me tocó pasar mucho trabajo con mi mamá Y me tocó pasar, vender dulce Me tocó vender empanada Me tocó vender chicha A mí no me da pena decirlo hoy Me enorgullece Porque gracias a Dios Superé Esa etapa en la vida Y lo que nunca voy a superar, ¿sabes qué? Es ver ese amor tan grande Que son las ocho de la mañana Y están aquí, queriéndolo Gracias Caracas Viejita linda, tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita, al verte Necesitada Yo le quiero preguntar hoy Yo le quiero preguntar hoy Bueno, Úndigo, yo creo que no tenemos como pagarle y lo mejor es que nos vayamos de una vez He dicho He dicho Querido de ser